Decir que le tengo mucha confianza a los que están participando para ser coordinadores del movimiento de transformación. Son gente responsable, todas. Muy responsables. Que a lo mejor apoyo a quienes están llevando a cabo el proceso y les tengo confianza. Tanto a los que aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes y a los que forman las comisiones de encuesta y de candidatura. Les tengo plena confianza y yo voy a respetar la decisión que tome la gente. Voy a apoyar el resultado de las encuestas. No veo en ningún caso que haya manipulación. Lo que existe es inquietud, son dudas, nerviosismo, todo que es propio de la víspera de una decisión tan importante que va a tomar la gente, no el presidente. ¿Hay unidad en Morena? Completamente, unidad en el pueblo. Hablaba yo ayer de los gobernadores, todos respetando el no meterse. Entonces, es muy distinto lo de nuestro movimiento. Aquí, en nuestro movimiento, ya estamos hablando de este asunto. Estamos hablando de quién va a coordinar el movimiento de transformación. Aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares. Aquí se lucha por ideales, por principios. No, ya dije, todos los que están participando son entes responsables. No, ya dije, todos los que están participando son entes responsables.